Juan González llegó hasta una de las playas de Viña donde se montó una cancha de fútbol inflable, con agua, para un desafío particular, que medía las competencias en el deporte, en el fútbol en particular. Revisemos la nota. ¿Quién ven ahí? ¿Messi? ¿Ronaldo? No, estas sí que son futbolistas, puras niñas maravillas que quieren ser la reina. Ya sabemos cómo son en la pasarela, pero en la cancha está por verse. La verdad, no tengo ni idea de fútbol, pero como tengo un buen maestro en casa le he pedido que me dé un par de tips, así que a ver si he tomado bien la nota. Ahora toca ponerlo en práctica. ¿Y la Kika? ¿Dónde está la Kika? Oye Nachito, por acá está la oficina de prensa de Mega, ¿no? Sí, por acá debe estar ahora Noticias. Sí, ¿eh? ¿Tú sabés? Acá sí, me dijeron que era por acá. ¿Allá será? ¿Aquí es? Mira, Mega, Mega, Mega. Aquí es, Mega. ¿Qué hacemos? ¿Lo sorprendió? Sí, vamos. Ya, ya, ya. ¿Quién tú primero? Ya, no. Súmense, súmense. Vamos. ¿Dónde está la reina? Qué bien, sí. Esta sí que es reina. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Kika? Kika, ¿qué está pasando? ¡Ay, hombre, qué maravilla! ¡Epa! Mira. ¿Qué está pasando acá? ¡Traidores! ¡No, me traicionaron! Todo se derrumbó dentro de mí. Kika, de verdad que no es nada. De verdad que no es nada. ¿Qué podemos hacer? Bueno, guatita llena, corazón contento. ¿Igual no? ¡Oh, claro que sí, pues! ¿Va todos los compañeros? ¡Oh, claro que sí, pues! ¡Oh, claro que sí, pues! ¡Te pasaste! ¡Kika, Kika, Kika! Con esa barra llegó a la cancha. ¿Qué vamos? Amigos de Mega, ya están jugando las bellas candidatas a reina del festival. ¿Cómo se llama el fútbol en el agua? No tiene nombre aún. Pero lo que sabemos es que fácil no es. Estoy cansada, ya. De repente me desconcentro porque me empiezo a reír cuando me caigo. Y perdiendo partieron, pero Gala agarró la banda derecha, la misma que recorre el poloro en Italia. Así empezaron a equilibrarse las cosas. Atención, en esta jugada le queda Gala, gol del equipo de las candidatas. Un gol hermoso, maravilloso. Es que lo hicieron ellas. ¿Cómo no va a ser lindo este gol? Uno a uno, pero no alcanzaron ni a pensar en arrotonarse. La gran polémica del día. El fantasma de Bochard 2 sobrevolando el festival. Es que yo estaba celebrando mi gol. Estaba de espaldas, no estábamos ni atentas. Que nos hubieron avisado, no era justo. Sí, fue una jugada polémica, pero me dijeron que lo alunara. ¿Hiciste caso? Hice caso, no. Empate final, nos fuimos a los penales. Y menos mal que ninguna de las chiquillas fue al estadio para las Copa América. Ahí está Kika para darle en esta definición. Le va a pegar Kika. ¡Ay, qué pena se le va la pelota! No importa, se lo perdonamos, por supuesto. Gala y un penal importantísimo. Ahí está la bella. Le va a pegar Gala. ¡Ay, se lo perdió! ¡Se lo perdió! Pero qué importa si fue tan lindo el penal, igual que el de Kika. No, parece que no. Pero parece que ni una, porque se pasó más difícil. Mira, la técnica era levantarla. Yo la levanté, no la patié, pero me faltó más fuerza. No hubo caso, ¿ah? Así que igual que en el barrio, último gol gana. ¡Ya quisieron eso algunos, pero una sola será soberana. Un solo piscinazo, el de Kika Ogala, la que sea reina de este festival 2017.